Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 ¡Suscríbete! 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 Fuente para acá Chaparro ¿eh? ¡Está muy idón el mar! ¡Ven a! ¡Toma! ¿Ven allá? Si, ahí vienen allá nadando, mira ¿Ya se van? ¡Puede estar un mar! Esa es como esa. Esa está lavando. Oye, Irina, qué suerte que una vez al año pasa esto. ¿Qué nos gusta? Sí, es el que se trata de la humanidad. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Te deja. ¡Ya lo voy a poner! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Ya te gusta! ¡No se está dando la mano! ¡No se dé la toma! ¡No se deja! ¡Mira, se ve, toma! ¡Mira! 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 ¡Mira, toma! ¡Mira, toma! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sócalo! ¡Joy! ¡Joy! La boca no, eh. Suelta la mojada. Porque te muerden y no te suelta. Que suelta. ¿Tienes morir? No, no me pega. No. ¿Hasta aquí? ¿Quién vino la ola? ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Eh! ¡Mira! A ver cómo están sus huevos A ver cómo están sus huevos Aquí es donde hay más calaconas Sí, yo también la vi Entre la ola ¡Sí, así! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¿Aún allá? ¡Los huevos! 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 A ver, todo esto. Aquí, aquí. ¿Te viste la quebradera de ahí? Sí. Mira, aquí hay un diente. Todo esto, vamos. ¿Te viste la quebradera de ahí? Mira. Mira. ¿Y estas qué? ¿Aquí se dejan o qué? Mira. Mira, esta no terminó de salir. Ey, estas vinieron ya. ¿No? Y reconocieron el mismo lugar. Oyes. Pero estas qué? Sí, estas se tienen que llevar. Sebastián, mira, mi amor. Sí, Ángel, trae una. No, ahí. Mira, Cindy, esta no vivió. No, esa no, ni otra de acá. Y luego ahí hay un huevo, pero no abrió. Mira, esta no lo vivió, mira. Pero. Esa las destapó. Esta. Esta. Oye, ahí. Esta fue la que les dejó. Oye, ahí. Aquí, mira, por aquí. Pero, por lo que podemos destapar otra vez, ¿no? Espérate, espérate. Mira. Esas sí vivieron. ¿Cuáles? Nomás de esas dos, ¿verdad? Pues nomás de esas dos vivieron. Porque ya está una, pero no alcanzó a salir. Lo que pasa es que como les faltaron tres días. ¿Y dices que se tienen que ir al mar? Sí. ¿La pueden aventar, poner ellos? Sí. Vamos, hijo. ¿Qué más quiero? Ven para que la soltas en el mar. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, quiero. Vamos a que la solten al mar. ¿Pero cómo la podemos llevar? ¿Aventar? No, no, no. La vas a aventar. La vas a dejar abajo. Pegada al mar, la vas a dejar. ¿Qué llevas ahí? Una tortuga. ¿Qué vas a hacer? La vas a poner en libertad. La vas a liberar. La vas a liberar. ¿Y yo no pongo? Aquí, aquí. La vamos a soltar ahí en el mar. Aquí. Ahí está la ola. Listo. Bájala que se vaya. Bájala, bájala. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bájala muy despacio! Bájala. ¡Bájala! 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 Aquí está, aquí está. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bájala! La suela es bien grande, ¿verdad? La vento yo creo. Es que les faltó. Por eso, yo creo que por eso no se puede arrenar. Vamos a ver. que ya da más para allá ya se fue por donde es? deja para aquí Sí, pero la ventana es mucho que a los 100 años no suena sola. ¿Y si pensarán a vivir? Sí. Quítate la chancha. Se desenterra contra el agua, ¿no? ¿Y aquí los 20 chanchas? 20 chanchas. Vamos por allá. ¡Ah, ya se va! Vamos a ver, habían dicho que por allá se habían lamentado. ¿Y si se lo llevó al mar, no? No sé. Se me cayó ahí cuando entré a la tortuga. No, no vi. No, no vi. Que está sacando los huevos. ¿Sí lo vi? No, otra. Con esto. ¡Sí! No, otra. Ay, no me surre la boca. No, no me surre la boca. No, no. Ya va a matar su el jugo y se surre la boca. ¡Loco! ¡Loco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.